Miami me lo confirmó, en Telezona, Puerto Rico me lo regaló, en Alcantarín, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo, tú le dices por una posadilla, Miami me lo confirmó, Puerto Rico me lo regaló, Dominicana ya repicó, y del Caribe somos tú y yo, la cosa está bien dura, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina, y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos, y se robó una posadilla, Miami me lo confirmó, y era como una bichurera, Puerto Rico me lo regaló, en su ciudad, y de Marcos la Peña, Dominicana ya repicó, con el Ibo con la de Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, Guadalupe hills ya está en camino, y de Marcos la Peña, y el Caribe somos tú y yo, y del Caribe somos tú y yo, y de Marcos la Peña, Puerto Rico me lo regaló, y la Travel primero, Dominicana ya repicó, con el Ibo con la de Venezuela, y del Caribe somos tú y yo, y del Caribe somos tú y yo. Vamos Guatemala, la fiesta te espera, llama Nicaragua, el Salvador se cuela, bloqueando desde Cuba, y el mundo se quiera, si tu eres latino, saca tu bandera, y se formó una cosadera, Miami me lo confirmo, y en la ropa de Bichuila. Puerto Rico me lo regaló, con mi Nicaragua ya replicó, con el Nicaragua de Venezuela, y del Caribe somos tu y yo, y se formó una cosadera, Miami me lo confirmo, y en la ropa de Bichuila, Puerto Rico me lo regaló, con el Nicaragua de Venezuela, con el Nicaragua ya replicó, con el Nicaragua de Venezuela. Y del Caribe somos tu y yo, y en la ropa de Bichuila. Vamos, es lo que hay papá, sí, ahora sí, nadie lo va a ganar aquí, muy bien Tú sabes lo mejor que suena ahora